Les pido un fuerte aplauso a todos, porque la veo, ella es una invitada, ella con mucho cariño ha sentado, viene a dar testimonio de su vivencia y de todo un acontecer hasta llegar a los que ustedes están viviendo. Una persona que ha podido su vida al servicio de la organización, al servicio del amor a Dios y que no ha sido algo fácil. Así que sin más real, yo también, por favor, no quiero dedicación. Y cualquier preguntita después, cuando ya terminé. Me alegro de estar frente a la juventud, que es una esperanza para todos, para San José de Chiquito, para Santa Cruz, para Bolivia. Ustedes, es una esperanza. Les digo también que la vida es bella. ¿Quién sabe vivir? La vida es como una rosa, reina de las flores, fraganciosa, bella. Pero la rosa, si no tiene espina, no es rosa, ¿verdad? Así es la vida. La vida, quien sabe vivir es bella. Pero no faltan problemas, preocupaciones, ¿verdad? Así es. Entonces, mi nombre, como dijo el profe, Isabel, de hermana Sor Isabel. Antes no tenía este nombre, porque fui bautizado después. Adquirí este nombre hermoso, de una santa grande. Bueno, les presento a mis padres que ya fallecieron aquí en Bolivia. Mi padre se llama Shohei Juan Nagamine. Antes de dejar Japón, era carpintero, de profesión carpintero. Mi madre estaba en Japón central. Era de enfermera. Era tres hermanas que estaban en Japón central. La mayor se había casado con un japonés de Japón central. Y ahí vivían las dos hermanas, mi tía y mi mamá. Esto antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, con la Segunda Guerra Mundial cambió todo. Mi padre fue de soldado hacia Filipinas. Combatió allá. Mi madre, de enfermera, corría detrás del médico con su equipaje, ¿no? Con su cartera todo con botequín adentro para socorreros heridos. Ya, así pasaba en Japón tiempo de guerra. Hasta que cayó bomba de Hiroshima y de Nagasaki, bomba atómica, la famosa bomba que experimentó los norteamericanos. ¿Por qué lanzaron las bombas? Aquel tiempo la guerra, los aliados de Japón era Italia, Alemania y Japón tan chiquitito. ¿Y cómo se metió Japón ahí? Italia que grande, Alemania que mucho más grande, Japón cinco, así chiquitín, porque tenía espíritu de expansión. Como era tan chiquito, quería expandir así, hacia afuera, ¿no? Entonces, se aliaron con otros, esos dos fuertes países. Bueno, comenzó la guerra. Había escuchado en estudiar seguramente, ¿no? Ya. El último resistir era Japón, tan chiquitín, pero los soldados querían combatir hasta el último japonés para ganar. Entonces, había muchos pobres voluntarios, ¿no? Ya. Entonces, eran pilotos. Pilotos, esos aviones, se clavaban al buque, a la nave, eso, tan, ¿cómo se llama? Una nave especial que traía decenas de avionetas de guerra de Norteamérica. Se cruzaba Atlántico, así venía hacia Japón, y ellos clavaban así, muriendo ellos, pero hundiendo esa tanque, la nave que traían tantas avionetas de ataque. Ya, así, parece que hubo más de mil jóvenes que murieron así. Kamikaze se llama. Era mundialmente conocido esta palabra. Entonces, los americanos no podían hacer nada. Querían atacar a Japón, pero había esa cosa, ¿no? Que no nos dejaban acercar al Japón porque había esos kamikaze que lo explotaban, lo hundían, no nos dejaban hacer la guerra como ellos querían. Y lanzaron, bueno, por último, dijimos, estos japoneses no entienden, no, 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 no hay manera. Entonces, experimentaron una bomba atómica. Dos bombas. El 6 de agosto, cuando ustedes festejan independencia de Bolivia, pero ustedes ya, mucho más antes, nosotros, en 1945 lanzaron una bomba en Hiroshima. El 9 del mismo mes, agosto, lanzaron a Nagasaki, donde había más cristianos. Bueno, después de esas dos bombas, ya tuvieron miedo los japoneses, ¿no? Pero los soldados no sabían. De raíz de la central, ¿qué hacemos? Porque desaparecieron múltiples de toda gente al instante. ¿Cuántos diseían? Al instante. Se morían. Y la irradiación de la bomba atómica, de cuatro o cinco kilómetros, la que llegaron, se quedaban, se quedaban quemados. Cuando yo estaba en Japón, todavía se escuchaba, hay todavía sobrevivientes de eso y heridos. Bueno. Y así, de esa manera, cuando hubo la bomba, hizo hablar un periodista, hasta que entiende a los japoneses que ya basta la guerra, no queremos. Si cae otra bomba, desaparece de la fase de la tierra en Japón. Desaparece la isla. Conoce isla, ¿no? Que está rodeado de mar. Un terreno, un territorio rodeado de mar. Así. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Esa única cosa, hacer hablar al emperador aquel tiempo, Hirojito. Emperador Hirojito. ¿Ya? Vamos a hacer hablar, porque hasta entonces, nadie había visto ni oído su voz del emperador. Era considerado como Dios. Y nadie podía ver, escuchar su voz. Entonces, por primera vez, para que cese la guerra, quiso hablar por la radio, excepto el periodista. Le ocurrió eso. Y pidió, por favor, que hable, que cese la guerra. Responde la bomba atónica. El emperador habló. Los japoneses lloraron sin gritos ni nada. Silenciosamente. Por fin terminó la guerra, horrible guerra. Volví a la paz. Así fue. Eso contó mi mamá. Antes de hacer hablar, hizo sonar fuerte alarma. Esa alarma siempre cuando hacía sonar, cuando venían los aviones de ataque que bombardeaban, sonaba ese fuerte. Entonces, la gente tenía tiempo de esconderse en el subterráneo. Ahí era refugio, ¿no? Había muchos subterráneos. Ahí escondían los civiles que estaban caminando. Ahí se metían. Todo el mundo se metía en lo escondite así, ¿no? Bueno, él también ese día estaba corriendo detrás del médico, llevando su botequín. Cono eso. Se metió uno de los más cercanos así, ¿no? Bueno, parecía que no había nadie. Cuando pasó todo, se dio cuenta que todo el mundo, había mucha gente que lloraba silenciosamente. Eso. Así se acabó la guerra. Mientras los soldados que no escucharon la voz que estaba en el campo de batalla, heridos, ellos estaban preparados para Japón. Antes de morir, tengo que lanzar una dinamita, morir matando al enemigo. Eso sucedió en la isla de Okinawa, donde yo nací, debajo del Japón central. Ustedes conocen, ¿no? El globo terráqueo donde está ubicando Japón, que es otra parte del mundo, ¿no? De Asia, ¿ya? Ahí, distancia 551 kilómetros de Japón central, hay un montón de islas. 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 Se llama Chicolo. Dejamos de eso, vamos a hacer su directo de la disciplina. Hay otra información de un buen islas, más grande, que se llama Okinawa. La única que nos ayudó a los americanos, era llegar a la isla de ahí. Eso, por esa razón, hubo una guerra, muy sangriente. Hubieron muchos soldados, y muchos americanos. Yo, yo, yo tenía nueve años, nuestro cementerio en la ruta, así, a por nuestra ruta, una recenteza en la ropa especial, otra recenteza en el mundo. Los americanos. Cada vez que un año, el más allá se matía todo eso, el cementerio de los americanos, la cruz islámica. de arriba del cielo como el del mar cañones hay una figura hay una roca y de otro lado se hubieran montados y ahí estamos con esa salud donde se vivía en una ciudad yo había visto la caridad y la opinión mi madre era la patina mi madre mi madre ¿dónde está mi madre? ¿dónde? y el padre de mi mamá desaparecieron todos sus padres, sus madres, sus hermanos todos desaparecieron porque se fueron detrás de los soldados japoneses pensaban que iban por proteger mientras no fue así donde hay muchadumbre donde hay una cantidad de gente en la avioneta metrallaban bombardaban así murieron todos lo que estaba en la ciudad mientras mi padre sobrevivió su mamá porque se escapó hacia el monte donde había árboles así cuando regresaron de la guerra mi papá estaba prisionero en Filipinas en campos de concentración de parte de los americanos ya dejaron libre y volvieron a estar dominando cuando murió mi madre o su hija que era usted legal y enfermera cuando murió cuando murió se la avisa no se preguntaron nada con su familia excepto su hermano mayor pasaba por una pobreza y estaba en la distancia entre y así y entonces se murió y papá papá su abuelo tenía un interdema pero había desaparecido con todo eso hasta él no se está sino cuando murió en mi casa terminaron otra cosa porque tenía el colegio y todo por eso que tenía bastante dinero y publicaba todo eso desapareció por toda la casa y entonces ¿qué hicieron? con ese pero carmenes cuando llegaron cuando llegaron los que llegaron leyeron leyeron y leyeron y leyeron y leyeron también leyeron y leyeron ese moquito que quedó el mío que era marino y papá tomaban para marino cuando regresó acá también en el momento que yo tenía una casa ahí de choza que había todo destruido cada de ahí se da cada material que había construido la casa bueno a mi papá era segundo mejor pero que había mucha gente que había nacerse en ese tiempo otro caso que era bien que es gris más extensión abrió mi brazo a ser un grado después que me sufrió la vida entonces con más extensión un poco que era la forma agraria ¿no? tenía que incentivar la cultura pero era una cultura que tenía que incentivar la cultura un monte que había cultivado y cultivado ¿no? entonces mi madre desde primera inmigración quería escribir nada segunda inmigración comenzó en 53 comenzó sistemáticamente la integración japonesa una tercera inmigración ¿por qué rechazaba? ¿por qué? por eso mi padre tomaba en cuenta a los agricultores que sabían trabajar en tierra entonces yo empezaba con la cultura responsable ¿no? entonces tenía que no 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 Américas y otro pariente cercano, se casaron, mi tía es hermano de mi mamá y yo hermano de mi papá. Entonces, nosotras también, entonces se cercaron. Las dos señoras, mi mamá y mi tía, en la oficina de inmigración, a Tontuñá le decían por favor, pidiendo que quieran, que quieran, que quieran, que quieran, que quieran, que quieran. La insistencia de los portadores de la inmigración mía, vamos muy bien, pero vamos a durar un año que vuelva a volver. Actualmente más de 60 años estamos. Cuando ya murió, entonces se comenzó a ver, de dolores, de emergencia, de comunidades, todo así, ¿no? Entonces mi papá comenzó a llegar, que no voy a adelantar mi papá, porque cuando yo era así, mi mamá me pagaba dinero, me viajaba, me pagaba, 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 me pagaba. y después no quería acercarme, pero entonces mi papá por eso era también como el patrón, cuando mando para la estructura del patrón yo, en cambio, de toda la otra, tengo tres hermanos cuando yo tenía una gran parte de la humanidad, una de la humanidad muy bien, muy bien, muy bien nunca hacía la tarea, por ejemplo y me quedé en el día que me reunía a que te habla por el estilo de yo en cruzar el camino que había abierto los norteamericanos porque habían hecho la más dificultad de camino y a cada vez se ocupaba de los civiles de mañana, y a cada vez se ocupaban más terreno, así para abrir el sobrio, para llegar a todos los ciudadanos. ¿Cómo es eso? Entonces había ese camino prohibido, porque había que pasar por un camino de soldados así, a toda velocidad, la teoría de la línea, para vivir, era prohibido a lo que salía, el que creaba y estaba en otro lado. Siempre así, cada vez siempre estaba en otro lado, en otro lado. Así de rebelde era yo, de cabeza dura, y así, ¿no? Bueno, esa era yo, de pequeña, ¿no? Yo hice hasta primero, segundo, tercero, hice bien. El cuarto fue admitida para la inmigración, así que trajinaba siempre por aquí y por allá, a este cuarto, no me recuerdo qué cosa estudié. Bueno, y así era yo. Y el día que ya partimos de la nave, claro, mi madre lloraba. Y yo no entendía por qué lloraba, porque para mí era ir a otro lado, era una aventura, una cosa desconocida, y me gustaba, ¿no? Y yo recogiendo de la nave, que primero está el puerto así, la nave está acá, y se separa así, de esta manera. Después toma la ruta y se va. Cuando estaba alejando así, de esta manera, todo el mundo lanza ese, ¿cómo se llama ese de colores? Serpintinas, así las tienen, así los parientes, ¿no? Desde arriba de la nave y los del puerto, así las tienen, así. Y se va separando, se va soltando, se va cortando así, ¿no? Al mismo tiempo, el buque da un sonido, de partencia, ¿no? Y al mismo tiempo toca música de adiós. Yo quedé emocionada, pero hasta por ahí nomás, y los padres lloraban, ¿no? Claro, ellos sabían lo que estaban dejando. No sabían si podían volver más en futuro o no, o definitiva ya, ¿no? Así yo, chiquita, corriendo, recogiendo todas esas serpentinas, y así estaba yo lleno de... mirando por qué estaba llorando. Así no entendía la distancia que hay, ¿no? De Bolivia a la isla de Oquina. Bueno, así navegamos como era un barco mercantil de comercio, pero era grande, grande. Había primera clase, segunda clase, tercera clase, éramos nosotros inmigrantes casi en fondo. Camarote allá en fondo. Más abajo eran ya depósitos donde cargaban eso de comercio, ¿no? Yo he visto ahí por primera vez caucho. Caucho se llama, ¿no? Esa goma que extraen, pero grande como una tapeta, así. Con la grúa sacaban de un puerto y descargaban, llenaban, y en otro puerto descargaban. Así iba. De diferentes materiales, ¿no? Así, de un puerto cargaba y en otro puerto descargaba. Así tardó casi un mes y medio. Cuando llegamos, pasamos la nave de Isla de Okinawa a Hong Kong, Singapur, no sé si está ubicando geográficamente, así la África, África, la punta de África, subimos al sur África, ¿no? La parte sur de África, subimos hacia el norte y de ahí atravesamos directo de África, directo a Brasil, a Santos, Puerto Grande de Santos. Ahí. Tardamos más de un mes y medio. Bueno, dejamos la nave y de ahí comenzó una semana de tren. Atravesé todo el Mato Grasso comiendo nosotros pan duro, porque quien guiaba conocía escasez de cosas, la comida, que lo único que dura es pan duro, ¿no? Nosotros cada día, cada, sí, repartía por familia, ¿no? Eso pan duro que tenía que ablandar con la saliva. Comíamos eso y té. Y salchicha también había, jabón era una cosa grande, pero no duró mucho, porque el calor que hacía en diciembre, estábamos en diciembre, octubre, noviembre, estaba ingresando diciembre, ¿ya? Claro, ya estaba mediado, madre. Una semana de tren. Aquel tiempo, yo hablo de 57, ustedes no estaban, ni sus papás, quizás sus abuelos. Yo pienso. 57. En cada estación paraba para cargar el agua y la leña. Con eso iba el tren, con vapor, a vapor, ¿no? Entonces, cuando en estación, nosotros bajábamos a bañarse, porque el único momento, mientras que estaba cargando el agua y la leña, la gente bajaba para bañarse, lavar la ropa, lo que sea, así. Y pasamos la tierra roja, porque aquí nunca yo había visto en Japón tierra roja como aquí. Parece que contiene hierro, ¿no? No sé. El mutún es así, contiene mucho hierro. Pero acá también toda es roja, tierra roja. Cuando pasamos Chochi, mamá, mire, esa torre parece que, esa montaña parece que se va a caer encima del tren, porque cerca pasaba el tren, ¿no? El tren pasaba. Bueno, pasamos aquí también, San José. Y todos los inmigrantes en la ventana mirando, ¿no? Porque claro, de largo rato no hay nada, después hay estación así, ¿no? Y parece haber visto alguna hermanita. Yo no entendía, una figura blanca que estaba en la estación. No sé quién habrá sido, pero me parece, como sueño me recuerdo. Ya, llegamos, dejamos el tren hasta la orilla del río Grande. Aquel tiempo el río Grande no estaba completo en el puente. Había comenzado de un lado, de otro lado, en medio no había construido el puente. Entonces, por medio de la chalana que le llaman, ¿no? Guiado por cinco o seis hombres, mojados hasta aquí, en el río. El río también me impresionó, porque en Japón no hay río como de aquí, colorado, agua roja, ¿no? Nunca he visto, miren aquí, que río es así. Bueno, ya, cruzamos el río, guiado por, aprovechando corriente de agua que viene de aquí. Entonces, bajaba más lleno contra. Así bajamos a la otra orilla, estaba esperando el camión. Subimos el camión, ya estaba con nuestro equipaje ahí, encima del equipaje. Bueno, no sé cuántas horas de camión será, llegamos a Potocas. Ya, anochecer, y dormimos esa noche en la estación de Potocas. Al día también comimos pan duro, con lo que había. Y subimos otra vez al camión, así conocí Santa Cruz de aquel tiempo. Yo me quedé en la camión, me dice que aquí es una ciudad, pero crece la plata en el techo, decía yo. No porque yo observaba todo, porque era curiosa. Miren, seguramente de tanta tierra que se acumula en Tenerateja, y nace alguna planta. Quizás era planta de manga, no sé qué, los árboles que cubría con sus ramas grandes, una fruta que caía encima justo donde había tierra. Así, crecía la planta. Qué interesante. Para mí era todo maravilla y asombro, ¿no? Y así, miren, miren cómo era. Calle, así. Pasamos Santa Cruz, la ciudad de Santa Cruz de aquel tiempo, del 57 se habla. Guarnes, Montero, y de ahí biforca el camino. Uno al naciente, que se dice, de Montero a Río Grande. Otro para otro lado, opuesto a Yapacaní, donde está Río Yapacaní. Ahí están otro grupo de japoneses. Y nosotros de Okinawa hacia Río Grande. que seguramente sus padres conocen. Han viajado, han escuchado hablar ustedes también. Y ahí llegamos de noche. ¡Qué maravilla! Yo me quedé... Parece distante. Yo estaba en otro mundo, de verdad. Pero me quedé maravillado porque era de noche, medianoche. Cielo oscuro, todas esas estrellas grandes se veían, más grandes que en Japón. Brillaba, parecía que se caía encima de uno. Y además, todo el contorno oscuro. Había luciérnagas, curcusí, tapiosí, ¿no? Que vuelan, ¿no? Todo alrededor. Parecía estar en una fábula o algo así. Y ahí abajo, era espejo de agua. Había lagunas, lagunitas. Había llovido, ¿no? Entonces, el canto de los sapos, el croal de los sapos. ¡Meow! No sé qué hacen así. Una impresión que yo me recuerdo todavía. Me parece de revivir esa impresión, ¿no? Así. Y alguien murmuró, parece, parece que estamos en la vigilia de Navidad. Prácticamente casi dos meses hemos tardado para llegar a Okinawa. Uno. Entonces, los monjoneses que habían llegado, los inmigrantes, los primeros. Habían preparado una... Una choza, ¿no? Pero como un galpón grande. De no sé cuánto metro sería. Más de 20 metros grande. Para cada familia separada así. Ahí... Ahí nos quedamos. Algunos días. Enseguida nos dieron terrenito. Porque ya tenía que cultivar. Y tenía que comer también, ¿no? No teníamos nada para comer. Entonces... Caldo, sí. Menos de una hectárea tenía. No sé cuánta... Pero... Metimos a chaquear. Yo... Cuando... Mi padre dijo, ¿no? En dos momentos me dijo. Tus hermanos son pequeños. Tú eres la hija mayor. Va a ser mi brazo derecho. Yo que era caprichosa, desobediente y todo. No sé. Me... Sentí... Otra cosa, ¿no? Ya. Tengo que colaborar a papá. Entonces, ya comenzó a... Ya. Gustar a mi papá. Antes era... No podía ver. Porque me daban huasca. ¿Por qué? Porque era caprichosa, cabezadura y todo. Y como yo recibía la huasca. ¿Quieres saber cómo? A ver... Como no hacía tarea... Mi mamá decía... Le voy a decir a mi papá. Cuando llegué. Mi papá trabajaba en la base americana. El de carpintero. Jefe de carpintero era. Entonces, tras que llegaba... A las cinco ya sabía su hora que llegaba. Yo ya me preparaba allá adentro, ¿no? Ajá. Era casa. Cabezadura, pues, ¿no? Ya. Ajá. Mi papá dice... Así que no hiciste tarea. No hiciste caso, mamá, ¿no? A ver... Prepárate. Te voy a dar huasca. Yo me preparaba obediente, ¿no? Para eso era obediente. Me agachaba... Así de... De rodillas, así, ¿no? Y preparaba así... Dándola... Para que me suene aquí. Y... Escondía mi cabeza, así. Y como era carpintero a mi papá, sacaba... No su cinturón. Sacaba ese... Regra... De metal. Ángulo recto. Eso que... De metal. Suena... Así, ¿no? Con eso. Sacaba... Le daba... Yo no lloraba. No gritaba. Sacaba... Sacaba... Otra vez. Ah... No voy a llorar nunca. Apretaba mi vidente, ¿no? Sacaba... Otra vez. Mi padre estaba esperando que yo grite. Nada. Aunque me mate, no voy a gritar. Así que... Un día así. Dos días así. Tres días así. Siempre era la misma cosa. Entonces, ellos pensaban... Esta hija... Vamos a matar a punta de huasca. Como era caprichosa, no comía ninguna verdura. Ninguna verdura. Mi madre... Y hoy la fue... Fraquísima. Entonces, esto se va a morir de... No se alimenta bien. Era la preocupación de los dos padres. Pues no. Ni nadie, ni padre. Esta hija... Tenemos que hacer algo. Entonces... Un día... Cranearon. Vamos a hacer picnic. 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 Al mar. Al mar me gustaba. Ya. Contenta yo. Como me gustaba buscar la... Conquilla. Estoy diciendo en italiano. Conquilla es... Concha. Concha del mar, ¿no? Que está en la... En la arena. En la playa. En la arena. Donde... Llega el... El... Agua salada. Que se le llena. Y se retira. Ahí. En la división de ahí. Hay mucha de eso. Yo sabía encontrar eso. Bueno. Estaban jugando con eso. Eh... Me llama. Hasta ahora. Al llegar ahí, mi mamá. Saca un atarijo. Y bota todo su... Eso. Pepinito. Con flores todavía. Eh... Fresquito, ¿no? Pone donde... Eh... Donde hay mar. Siempre hay... Alza mar. Y baja. Marea, ¿no? Cuando se le tira el agua. Entre las rocas. Se queda agua salada. Algunos peces también. Y ahí nos bota todo su... Lo que ha traído. Esa... Pepino. Pepinillo. Así. Delgadito. Yo mire. Pero no sabía por qué. Para qué hacía eso. Me fui a jugar. En este momento me llama. Venga a comer merienda. Bueno. Voy, ¿no? Y estaba comiendo eso. Pepinillo. A ver. Ay, no. Como es verde. No. No. No voy a comer eso. Anda a jugar. Voy a jugar. Voy a jugar. Ya me cansé de jugar, ¿no? A la hora de almuerzo. No me llama. No me llama. Bueno. Miro. Me está comiendo. Me veía que estaba comiendo. Pero no me llama. Bueno. Yo me acerco de a poquito. A ver. De repente me da de comer, ¿no? Porque ya tenía hambre. Y... Y nada. Cuando acerco. Come eso primero. Lo que no cubiste antes. Pepinillo. No. No, no. Eso no. Anda a jugar. Ya. Fui otra vez. Ya no podía jugar más porque tenía hambre. Donde... En el mar. Estándole donde que te lava los pies, el agua que viene y se va. Te viene más hambre todavía. Doble hambre tiene. Tiene. Entonces... Ya. Algo decidí. Voy con mala gana. Acerco a mi padre donde estaba. Ya estaba comiendo almuerzo. Y... Coma eso primero. Mi padre, ¿no? Eso. Lo que no comiste. Pepino. A ver cómo agarré. Agarré así. Con rabia. Estaba comiendo. Se asustó mi madre. Me da todo esto. Mayonesa la puse encima. Por primera vez. Se me abrió la mente y corazón. Que era una cosa más rica del mundo. De tanta hambre. Desde ese día. Terminó. Terminó mi capricho. De comer. Comía todo. De todo ya. Entonces comencé a engordar. Esa fue mi historia de... De tanta... Tanto capricho que hice por años. Bueno. Así era yo. Bueno. Llegando a Bolivia. Y haciendo brazos derechos de mi padre. Sentía. Importante. Pues no. Ya pues tenía el cariño de... Durador. Que yo. Trabajaba como hombre. Como... Así ¿no? Y ya pues. Acompañaba a mi papá. Desde después. El primero cultivamos. Es el otro que hemos tenido. Y primera cosecha. Nos dio muy bien. Antes de eso. Taqueamos. Álboles de este tamaño. Era para mí. Entonces aprender a usar machete. Fosa. El hacha. Todo eso. Para... Necesario. Para cortar ¿no? Mi padre había traído de Japón. Un cerrocho grandote. Así para cortar. Algo enorme. Es su trabajo. Con eso. Mientras cortaba. Yo tumbaba todos esos. De mi hacha. Este grosor era para mí. Ya. Cuando ya. Y después de un mes. Que se seca todas las hojas. Y todo. Se quema ¿no? Me gustaba. Esa llamarada. Que salía. Ese ruido. Que hacía. Porque aquí en Bolivia. No hay mar. Yo quería. Sentía. Tenía nostalgia. Del. Del sonido. Del mar. Las olas. Que se golpea. La roca. Esa. Así ¿no? Y hace mismo ruido. Cuando sale la llamarada. Cuando hace la quema. Mismo ruido. Parece de estar. El mar. Pero estaba en juego. Ahí ¿no? Y bueno. Esa. Me encantaba. Bueno. Así. Terminó la quema. Con la primera lluvia. Los vecinos. Los japoneses. Ya comenzaban a sembrar. Con ese aparatito. Que se va. ¿Cómo se llama sembrar? No sé cómo se. Aparato. Que se clava. Se abre. Se deja. 5 o 6 semillas. Se levanta. Se cierra el pico. Así. Tatatán. Tatatán. ¿Nunca han visto? Eso. Eso. Por segunda vez. Mi padre. Dice. Se había enfermado. En esa época. Me llama. Mira. Todo el mundo está sembrando. Tu padre está enfermo. Tú que eres. Brazo derecho. De mí. Vas a sembrar. Ah. Papá. ¿Y cómo se siembra? Camina. Dos pasos. Tuyo. Uno. Dos. Clava el aparato. Levanta. Y cierra. Uno. Dos. Tatatán. 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 Así. En fila recta. Me dijo. Bueno. Está bien. De aquí a allá. Un poquito menos. Un paso. Más largo. Paralela. Así. Sí. Parece de haber entendido bien. Solo que. Había obstáculo. Porque. Donde han quemado. Había troncas. ¿No? Que no había quemado. No se había quemado. Esos troncos. Grandotes. ¿No? Que había cortado mi padre. Tras subir y bajar. Ya perdía la medida. Así que. Una fila. Habrá sido recta. Pero segunda y tercera. Ya estaba ahí. Inclinada. Para allá. Abriéndose más. Cada vez más. Allá. Allá. Después de una semana. Mi padre le dice. No. Voy a sembrar. ¿Dónde papá? Allá. No me dijo. No me reteó. Porque fue a ver. Después de una semana. Germina Garros. Y vio que había tanto espacio. Que yo. Supuestamente. Había sembrado bien. Pero había. Así. La verdad. Abierta. Así. Entre medio. Entraba dos o tres filas. No me reteó. Papá. No me reteó. Y se fue a sembrar. Entre medio. Bueno. Así fue la primera experiencia. Después que cosechamos. Tenemos una foto. Grande. La primera foto. Que sacamos. Una cosecha. Yo contenta. Mostrando a Rosa. Así. Ya había nacido mi hermanito. Acá. En Bolivia. Ya. Yo digo siempre. Tú. Para. Muy aracalladito. Tú. Tú. Con cara de chino. Eres boliviano. Entonces. Se molestaba. Se acionaba. Un poquito. No. Así. Bueno. Ya. Después de esa cosecha. Ya hemos tenido nuestro propio terreno. Cada familia. Gracias. Paso extensoro. Nos dieron cincuenta hectáreas. Cincuenta hectáreas. Entonces. Eso estaba. Veinte kilómetros. Más adentro del monte. Monte. Virgen. Ahí. Teníamos que ir. Y fui. Gracias a Dios. Hemos traído de Japón. Una. Un. Un carrito de fierro. De un metro y medio. Quizá dos metros de largo. Con su llanta. Especial. Que no se. Impla. Siempre dura. Así. Desmontable. Puede montar y desmontar. Según la necesidad. Y por. Ir por ese camino. Había laguna. Había curich. Tenía que atravesar. Entonces. Cada vez. Desarmaba. Y cruzando allá. Montaba otra vez. Así. Con nuestro equipaje. No. Para ir a nuestro terreno. Así. Bueno. Llegamos. Y comenzamos a chaquear. Y entonces. Yo era. Lavandera. Chaqueadora. Cocinera. Mi madre. Enseñó. Cómo tenía que cocinar. Tres o cuatro cosas. No más había. Arroz blanco. Sopa. Y. Si había. Alguna verdura. ¿Sabes cuál era la verdura? Aprendí de los ayudeos. Que habían llegado. Allí. Ellos. Con lo. Con la luna llena. Hacían una cierta ceremonia. A los motakuse. Así. Delgadito. Y con la hacha. No sé. Danzando. Danzando. Hacía un corte. Así. Así. Y sacaba. La palmera. Palmerita. ¿No? ¿Cómo se llama? Palmito. Ese que. Ellos comían eso. Crudo. Entonces yo. Dije. Ah. Se puede comer. Entonces las japoneses. Aprendieron de ellos. Comer. El palmito. Entonces. ¿Cuánta verdura? Era eso. Papá. Allá en verduras. Dicieron. Motakusango. Así. Grande. Yo comenzaba. Quería. El palmito. Pues. Entonces. Comenzaba a cortar. Pero yo era. Te dije. Año. Y toda la noche. Iba con la luna. ¿No? Con la luna. Ahí. Después del trabajo. Y. Nunca avanzaba. Pues. Un motakusango. Así. De grande. Entonces. Mi papá. Ella me ayudó. Me ayudó. Pero tardó varios. Varios días. Para cortar. ¿No? Pero sacamos. Grandote. Un palmito. Grande. Así. Eso era. Nuestra verdura. Que duró. Bastante. Sopa. Arroz. Eso. Bueno. Chaqueamos. Como siempre. Para mí. Este tamaño. Todos los árboles. De este tamaño. Para mí. Mi padre. Le tocaba. Siempre. Era más grande. ¿No? Bueno. Chaqueamos. Quemamos. Sembramos. Estaba creciendo muy bien. Porque era. Bosco. Virgen. Cuando estaba. Madurando. Y estaba. A punto. De cosechar. Sucedió. Inundación. Una noche. Amanecimos. Toda agua. ¿No? Se había. Eh. Desbordado. Río grande. Agua roja. Teniendo. Todos los árboles. Hasta por aquí. Así. Hasta la cintura. Marcando. Porque agua roja. ¿No? De otro lado. Llegaba. Agua transparente. No sé. De qué río. Yo decía. El río. Ir ahí. Pero no sé. Transparente. Y roja. Se juntaron. Se convirtió. En una laguna. Y poco. Arroz. Arroz. No se veía. Poco. Que estaba. Prendida. En los trancos. Así. Todo sepultado. En el lodo. De la agua roja. Ah. De llorar. Tan bonito. Que estaba. En el arroz. Se sepultó. Bajo el agua. No se podía cosechar. No se veía. Porque el lodo. No. Pues. Mi padre. Desilusionado. Dijo. No. Hija. Con tanto sacrificio. No podemos vivir acá. Aquí. Terreno bajo. Vamos a devolver. Este terreno. Al gobierno. Y vamos a ir. Otro lado. Vamos a juntar. Con otra inmigración. Como era sistemática. Venía otra inmigración. No. Vamos a juntar. Con. Con otra inmigración. Vamos a ir. A otra. A abrir la colonia. Okinawa 2. Actualmente. La casa de mi padre. Ya fallecieron. Por ahí. Ahí está. En Okinawa 2. Actualmente. Hay tres. Okinawa. Okinawa 1. Donde hemos llegado. De la carretera. Montero. Río Grande. Detrás de Warrenes. Está Okinawa 2. Cerca de Cotoca. Okinawa 3. Más cerca de Santa Cruz. Bueno. Así. Así vivimos. Por los primeros tiempos. Yo no sabía leer. Ni escribir. Yo tenía ya. Trece años. Por su entrada. No había colegio. En el monte. Y había metido. En el monte. Con mi padre. Mientras. En la. Donde estaba mi madre. Mis hermanos. Había los protestantes. Que había enseñado. Alguna cosa. A leer. Por lo menos. Con. No se. Ahora. Sistema. Moderno. He cambiado. Pero decía. M. M. La letra M. Con la vocal. A. Má. M. Má. 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 Así. ¿No? P. A. Pa. 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 Así. ¿No? Y mi hermano leía. Y yo no sabía leer. Cómo no sabía. Qué sonido tenía. Cómo se leía. No sabía. Me dio una gana. De. 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 Otro sonido. Porque yo. Quería leer. Y no sabía leer. Ahí. Vino. La gana. De estudiar. Que nunca estudié. En Japón. Ahora. Sí. Que vino. La gana. De estudiar. Ahí. Sí. Por primera vez. Se puede decir. Necesidad. De. Aprender. Idioma. Nueva. Saber. Comunicar. Comunicar. Con los bolivianos. Ya. Así. Entonces. Ya. El terreno. Hemos abandonado. Okinawa. Uno. Llegamos. Okinawa. Dos. Finalizando. 59. En 60. Hubo. Abrieron. Ya. El camino. He visto. Ahí. Eh. Se puede decir. Yo. Fundadora. De la octubre. Porque he visto. Abrir. El camino. El. El. Escuelita. Llegó. El. 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 con bautismo yo desee harto con todo mi corazón quería ser hija de Dios porque con el bautismo se borra todos los pecados entonces me alegué mucho yo deseo eso porque sabía como era antes yo en Japón como era tan caprichosa mentirosa, todo era todo mi pecado estoy diciendo quería ser otra ya era otra, quería ser otra entonces cuando recibimos bautismo comunitario eran varios alumnos que querían que dieron permiso recibían bautismo recibimos bautismo ese día yo era feliz feliz, saltaba de gozo para decir ya tenía casi 13 a 14 iba yo de años y miren los vecinos eran de un kilómetro casi rara vez pasaban camiones así cuando escuchaban en el silencio del monte que venía un galopo un carretón que venía yo salía afuera para decir ¿sabes que soy bautizada? soy hija de Dios contenta ¿qué necesidad tenía? pero yo tenía que decir a otra persona que se bautice a ustedes también así no contenta propio tenía que decir a otra persona que soy hija de Dios esa alegría tenía ese entusiasmo empujó creo atrevidamente abrazar la vida religiosa no tenía mucha instrucción religiosa no tenía tradición cristiana como ustedes que viven en un pueblo tan católico tan religioso inculcan y hay misa todos los días eso no había en la colonia de vez en cuando la misa yo era todavía era traviesa después de bautismo todavía cuando celebraba la misa el padre Fernández se llama el jesuita todavía celebraba la misa dando la espalda al público yo que hacía cuando estaba agachado así iba a espiar que lo que está haciendo el sacerdote está comiendo o sea estaba comulgando él la hostia yo decía está comiendo indicando a los demás lo que estaba haciendo era traviesa se ve que era curiosa y traviesa bueno de toda manera gracias a Dios estudié ahí como era ya grandecita ya casi 14 años comenzar de nuevo a aprender ABCD eso no abecedario las palabras todo eso sílabas palabras todo eso desde comienzo entonces vio que tenía ganas de estudiar los grandes vino un profesor peruano peruano pero era de descendiente japonés que había ido hasta universidad nos preparó dando examen daba salto como saltamonte dando examen ustedes tienen gracias a Dios tienen la base sólida se han hecho bien ustedes llevan primero todo el año primero segundo año todo el año segundo tercer curso todo el año tercero yo no hice eso saltamonte dando examen saltaba otro curso dando examen saltaba otro curso así pero con la venida de estos profesores nos preparó hasta poder ingresar a la ciudad en el liceo de monseñor santo esteba dando examen pero duro ¿no? así pude ingresar en la ciudad esto prepararon los padres jesuitas la residencia japonesa sobre la calle España abajo estaba la corte y confección de las adoratrices y arriba el segundo piso era para nosotras la cama era como los soldados castillos ¿no? así dos así yo dormía siempre dos pues las otras chicas no querían dormir arriba porque tenía miedo de caerse bueno ahí pasé seis años eran éramos un grupo de nueve de la colonia San Juan también vinieron varios éramos más de de quince chicas ¿no? y quien quería estudiar en enfermería estudiaron en enfermería quien quería estudiar salón de belleza estudiaron salón de belleza pero yo quería terminar de estudiar lo que vino allá la gana de estudiar no era buena alumna pero tenía que terminar y mi deseo era eso de terminar el bachillerato ese mismo año me ocurrió una cosa muy rara me enfermé de hepatitis veinte veinte días me quedé me dijo el doctor que se quiere así en cama o sea sin hacer esfuerzo comiendo comida blanca así bueno entonces bueno ya estaba ahí eso todo lo que me aburría estar en la cama ¿no? me salí de la cama fui abajo había depósitos de libros a mí me gustaba desde Japón me gustaba leer mucho mucho se peleaba por eso con mis hermanos porque yo no jugaba con mis hermanos por leer libros y libros y libros ellos querían jugar conmigo y sacaban mis libros y eso me gustaba y peleaba con ellos siempre a causa de eso les he decidido los tres porque yo era hermana mayor tenía que portarme bien dar ejemplo a otros hermanitos y cuando se peleaban entre dos yo tenía que dividir y no me interesaba leía 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 entonces por esa razón los tres hemos recibido las huascas por una porque yo no me interesaba los tres recibían siempre así hasta grandes así era para los tres era la huasca siempre con ese metal un episodio para reír ya yo tenía mi hermano tenía 15 años ya más 18 años un día vino mi hermano con una vara de 3 metros como siempre perdía él en la pelea vino con una vara a ver nene digo no a ver si me puede acercar el cojo así no insultándome y todo bueno yo no tenía miedo cuando estaba atrás esperé que viniera adelante agarré el palo de la vara estaba forzando él no quería entregar el vara yo te quería quitar así forzando con la cola del ojo vi que aparecía sombrero de mi papá del barbecho y mi papá ¿qué hacemos? comenzamos a bailar los dos por no recibir la vaca y él era más grande ¿no? ese episodio lo tenemos en TV cuando recordamos y reímos bueno de todas maneras esa cosa pasaba ¿no? ¿dónde me quedé? ya me olvidé y terminó ese último año varias cosas me sucedió que me hizo decidir también por leer un cierto libro que me llamó mucho la atención que era la vida de todos los santos fundadores de congregaciones ¿no? leí San Ignacio de Ollora que es fundador de Jesuita Santo Domingo todo así ¿no? de fundadores cuando llegó San Francisco me llamó mucho la atención yo que odiaba no quería era rebelde por la pobreza que hemos vivido porque decía a mi padre ¿por qué trajiste aquí? para hundirnos no tenemos ni comer nada para comer hemos pasado una crisis fuerte en familia y por esa razón mis tíos que vinieron conmigo con nosotras a inmigrar junto acá en Bolivia y después de la muerte de mi abuela y de su brazo derecho de mi tío también falleció que tenía mi edad fue bautizado y sepultado acá en Bolivia se retiraron se fueron dejaron a la tierra se fueron a Brasil nosotros quedamos solos acá en mi familia solamente entonces mi padre también invitaba vamos juntos como hemos venido vamos juntos yo como mamá usted ¿por qué permita abrir la Bolivia? porque ¿por qué no quiere abrir la Bolivia? no quiere esta miseria para pensar otro día porque no dio la de la cosecha que la cosa que estaba por el cierto llegó con su brazo cuando dio toda la pobre se quedó vacío entonces este año no cosechamos entonces vamos y no pero decimos la de la cosa no la cosecha y ya esa es esta es para estar tumbado 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 dándole muy triste se contía Streetnano donde tumbado 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 había condado de llamada cuelfogía para near crea .. si no no decía en particular que se tumbaban de tombado después desilio desilio un humano Pero yo era igual, ¿sabes? Pero yo era igual, ¿sabes? Bueno, yo estaba diciendo que se creía el libro que había dicho el tema y el libro de San Francisco hace un libro San Francisco por amor al Señor, a Cristo Dios que también, ¿no? Cristo hombre como un hombre la fecha del hombre por eso el pueblo no amaba y que amaba a los pobres y San Francisco, el gran rico que era le denunció todo eso y se hizo todo bendigo pero lo que pasa es que solamente todo es yo, precisamente no a los pobres me vení quiso pensar algo al reino para Dios desde ese mismo año regresando del colegio vivió un fraile franciscano conocí en él a poco un poco grueso más grueso que este amarillo me acuerdo me quedé por la calle me quedé mirando parece un religioso no lo sé hombre de Dios debe ser ya miré hasta que se torció la esquina me llamó la atención y otra vez mismo año vi religiosas después digo que encontré en mi convento como Dios es grande es el diseño de Dios tan alegre por la calle riendo conversando iba por la calle calle España delante de la de la residencia me quedé mirando una es religiosa madrecita y otra seguramente está aspirando a ser religiosa porque no estaba vestida igual pero tan alegre la veía me quedé también mirando se torció la esquina y ya no se vio más me quedé hasta ahí ese mismo año ustedes están ya le dije también a otra promoción están ya pensando ya saben la fecha de promoción y cuando van a hacer la fiesta también baile no saben ya bueno esta temporada así no ya en mi colegio en mi curso ya había fijado la fecha de promoción y la fiesta bueno esa temporada justo yo estaba en la casa de señora Josefina yo le digo era mi madrina de mi entrada madrina de entrada no madrina de bautismo de confirmación ni nada de entrada digo me pregunta Isabel dice ¿cuál está saliendo bachiller? ¿qué va a hacer después? oiga nadie me dijo nada pero salió de aquí señora quiero consagrarme a Dios y después ¿no? me quedé me quedé me asusté ¿no? lo que dije ¿no? lo que dije ¿y dónde vas a entrar? no sabía dónde entrar lo salió así entonces nombró comenzó a nombrar Santana Cardenal Cuscin María Goretti Sierva de María así ¿no? ay Santana yo tengo miedo de la enferma no sé cómo voy a hacer con la enferma es capaz Cardenal Cuscin ay no sé tampoco María Goretti ay no sé y Sierva de María ay no de noche soy dormidora no puedo atender todo el descartamento ¿qué va a hacer? ay no sé señora entonces dice la señora dice te voy a llevar a un colegio que recién está abriendo y donde estudian mis hijas ya gracias señora así fue y te voy a avisar cuando vamos a ir y nos tardó mucho Isabel vamos te voy a llevar a conocer otra monjita bueno me llevó al colegio Uvolvi y al entrar viene una madrecita de edad pero muy alegre con los brazos abiertos dice hola Isabel me dice me arregló conoce mi nombre seguro que han hablado por teléfono que se llama así una japonesa que quiere ser madrecita bueno abrazo y todo así le pregunto ¿cómo se llama su congregación? franciscana entendí bien franciscana francisco franciscana debe haber la misma espiritualidad la misma ¿no? carisma o algo así carisma no entendía no se hablaba de carisma debe haber afinidad con san francisco entonces dije sin escuchar angelina volqué señora miré a señora sefina dije señora aquí me quedo aquí con la madrecita así fue mi decisión y hasta ahora estoy aquí en el colegio así fue mi decisión no se fue por una inspiración por leer el libro de los fundadores que me me gustó mucho San Francisco casi me enamoré y he visto varias personas conectadas con el señor por mi camino cuando cuando entré ingresé a Santiago aquel tiempo había todavía funcionaba noviciado de Santiago allá tuve que ingresar y tuve que reemplazar a una novicia que se había enfermado que era maestra de tercer curso me mandó a reemplazar y ahí ¿quién era el director? el padre que he visto por la calle en Buenos Aires padre Godofredo había sido él y cuando me mandaron a Italia allá allá veo las dos madrecitas que encontré que yo me quedé mirando las dos estaban allá ¿qué quiere decir todo eso? es el diseño de Dios ¿no? que me ha trazado ha conducido todo así la gracia de Dios también hay un episodio que yo contaba ¿no? con Sor Mónica yo tenía esa antes de decidir tenía había descubierto a Dios se dice Señor ¿verdad? a Dios se dice Señor ¿no? entonces yo llamaba casi como estrenando por mi boca por mi boca no lo sé cada dato decía Señor Señor llamando a Dios Señor y me salía así fuerte ¿no? seguramente la persona que pasaba está loca Señor o sea fue una necesidad que salía de aquí llamar a Dios diciendo Señor otro episodio que no sé por qué era yo así tan rara tenía que ver el sol antes que tramonte antes que antes del ocaso antes que desaparezca quería ver ese sol rojo no sé porque soy japonesa no lo sé porque en la ciudad no se veía sol así metida en el estudio y cosas necesitaba ver el sol entonces antes que que desaparezca el sol esa cuadra de de la Mercedes hasta siete calles corría corría porque ahí había baja así a una bajada y allá se veía el sol ¿no? miraba el sol me tranquilizaba qué cosa decir eso no sé qué cosa quiere decir pero seguramente ella me dijo me dijo porque no es que bandera de Japón tiene un sol sol naciente seguramente en mí está eso ¿no? y cuando inauguraron un colegio de japoneses cuando cuando pusieron la bandera que era de Japón yo lloré quiere decir mucho la bandera en tierra extranjera ver una bandera de formación se emociona así va a pasar ustedes cuando van al exterior cuando ve la bandera que tiene otra persona tu bandera boliviana se va a emocionar eso fue mi historia gracias no sé si les haya gustado muchas gracias muchas gracias